Nosotros tenemos un mes completo, el mes de octubre, nos dejamos regalonear. Así es, así es. Nos van a regalonear harto, porque aquí la verdad que la gran parte de este programa lo construimos nosotros con la Dideco. Nos juntamos, nos reunimos y vimos qué cosas podíamos hacer y la verdad que quedamos a gusto con el programa. Y sin la Dideco, sin la municipalidad, sería harto difícil poder organizar actividades porque una que nosotros ya estamos en época de fuera de servicio, como se dice, y entonces tenemos que retomar actividades. Pero fíjate que nosotros el primero de octubre nos pasaron a función de cine. Fue, a pesar de que el día estaba bastante helado, llegó la gente, asistió, estuvo feliz, nos dieron palomitas, nos dieron helado como los niños chicos, pero contentos, felices porque pudimos revivir. Y además que era una película antigua, entonces como que retrocedimos y qué lindo. Nos gustó mucho. Esa fue la primera actividad. Esa fue la primera actividad. Ahora, ayer lunes, la municipalidad nos invitó a un desayuno a la directiva de la UCAM, porque lamentablemente somos como 30 clubes, entonces es muy difícil. Imagínate, son como 100 personas para un desayuno. Entonces se centra solamente en la directiva. Pero totalmente agradecido, sobre todo los niños que son los que nos ayudan a nosotros y nos allanan el camino para hacer cualquier cosa. Entonces hay una coordinadora que es doña Bernadita Leal y tiene tres funcionarios más que son excelentes, unos niños, pero súper cariñosos, atentos cuando vamos, nos solucionan los problemas. Son los que nos dan la mano. Bueno, la verdad que son como la mano derecha, ¿no? Perfecto. Este domingo hay un campeonato de truco. Ya. Y va a ser en la sede del Club Deportivo Mauyín. Ya. Arriba en la población... Nueva Esperanza. Nueva Esperanza. Nueva Esperanza. Ahí va a ser. Hay muchos adultos mayores que juegan truco. Oh, sí. Y mujeres también, ¿ah? Sí. El único requisito es tener 60 años y más. Ah, ya. 60 y más. Hombres y mujeres. Sí, 60 y más. Perfecto. Así que las personas que juegan truco y que no están en ningún club... También pueden participar. ...pueden asistir. Sí, es el mes de los grandes, no tan solo de los que estamos en clubes, sino que también de la gente que no pertenece a nada. Y lo invitamos también, le estamos incitando a que ingresen a los clubes o crean otros clubes para poder participar. ¿Podría usted decirle a algún adulto mayor que esté viéndonos que no pertenece a un club? ¿Cómo lo podría motivar usted? Que se anoten los clubes porque se pasa bien, se entretiene y sale de su casa y comparte con otros de los mismos en sus pares. Y es entretenido. Después, el día 10 de octubre, vamos a ir a un encuentro comunitario con los adultos mayores de Seno Instrucción. Después, el día 12, va a ser en Villa Dorotea. Después tenemos el día 13, hay una acción de gracia en el culto del Centro Comunitario de Gracia y Paz. Después tenemos el Villa Reno Vale, que vamos al 14. Hay un encuentro de teatro el día 18. Después tenemos el Festival de la Voz del Adulto Mayor, que es el 20. Después hay un encuentro intergeneracional, pero el Buen Trato, que es el 24 en el gimnasio Carrera. Después está el 26, el concurso de repostería La Mejor Receta de la Abuela. ¡Ay, qué rico! Eso va a estar bueno. Después tenemos la Once Comunitaria del Hogar de Ancianos, que es el 26. Y después viene el 29, la Misa de los Grandes, que es la parroquia María Auxiliadora. Y el día 30 de octubre es la velada de Gala de los Grandes, en el gimnasio Carrera. Con eso finalizamos. Nosotros este año, como directiva, quisimos incluir, porque se dice una madre reina, y quisimos incluir a las reinas dentro de nuestra directiva para la parte social. Entonces, ellas fueron las anfitrionas para la velada de homenaje a los 90 años, ellas fueron las anfitrionas. Y ahora, ese día de la velada, Podemos nos está cooperando y va con vestidos a la antigua, a la reina. Pues nos invito a todos los clubes que participen, porque se pasa bien. Y va a haber un mes de ahí, muchas actividades. De muchas actividades. Ojalá que todos nos puedan acompañar.